Las cabras son conocidas por ser animales resistentes y capaces de adaptarse a entornos difíciles. Soñar con cabras podría simbolizar tu propia tenacidad y capacidad para superar desafíos en la vida. Las cabras son animales independientes y suelen moverse en grupos pequeños. Soñar con ellas podría representar tu deseo de independencia y libertad en tu vida personal o profesional. Las cabras son animales de la naturaleza y pueden simbolizar una conexión más profunda con la tierra, la naturaleza o tus instintos naturales. Podría ser un recordatorio de la importancia de reconectar con la naturaleza. En algunas culturas las cabras han sido asociadas con la fertilidad y la sexualidad. Soñar con cabras podría tener connotaciones relacionadas con la energía sexual o la creatividad. En algunas tradiciones espirituales las cabras tienen significados simbólicos relacionados con la espiritualidad y la conexión con lo divino. Soñar con cabras podría tener implicaciones espirituales o simbolizar una búsqueda más profunda de significado en la vida.